El año pasado ya llegó hasta Nareuda, en el Perú. Por ejemplo, el río Acre bajó su caos y ya no había pozos, pozos y hace caos. Prácticamente ya, entonces es una amenaza de fiel allá. Lo que reserva es la corrida de los Andes. Ahora tú vuelves en avión y ya no miras hielo. El nivel es álido, despejando. El nivel es álido, despejando. El nivel es álido. El Cerva de la Corrida de los Andes